Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia La cumbia, la cumbia queda mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro y a diario me llaman Me estoy volviendo loco, ¿qué pasará? A un tiempo que te atrae, que te quiso negarte Solo bailar lo cumbia, tranquilo, pues no está Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia ¿Y cómo va la Monterrey? Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser en cumbia pero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me ha repetido Y en nombre de la cumbia siempre tengo ¡Que se escuche! Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia ¡No los escucho! Dejaré toda la noche hasta la madrugada Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente